Me da igual si me odien o me quieren No quiero el amor de esos infieles Es normal que me besen la muerte Cayeron sus caretas y veo cuando vienen Todo sería más fácil si os dejaras ver Todo sería diferente si no me llamaras ven Todo sería diferente si vinieses de frente Pero claramente amigos no nos van a ser No caería si viera vuestras caras No caería si no vinieses por la espalda No caería si viera vuestras mañas Pero cuando veo me saltan las alarmas Me da igual si me odian o me quieren No quiero el amor de esos infieles Es normal que me besen la muerte Cayeron sus caretas y veo cuando vienen Están deseando que tropiecen Pero me levanto todas las veces Están deseando que me encierren Pero ya lo intentaron varios jueces Pero mi confort está Donde acaba tu bienestar No tengo miedo al que dirán Solo a lo que no dirán Solo a lo que no dirán Me da igual si me odian o me quieren No quiero el amor de esos infieles Es normal que me besen la muerte Cayeron sus caretas y veo cuando vienen La muerte La muerte La muerte La muerte Gracias.